que siempre uno tiene en los grupos de amigos alguien más loco que está deseando salir a dar un paso al monte y decirles que no y reñirles y discutir con ellos y hay que ser responsable porque si no esto no va a acabar nunca y hay que pensar un poco en todos aquellos que nos están protegiendo. Así es, los que te seguimos un poco por las redes sociales sabemos que no te estás aburriendo, hay que decir que es muy emocionante también ese video homenaje que has hecho a los héroes, cuéntanos. Bueno, realmente fue un regalo de mis fans que son increíbles, de esa gran familia que me ha acompañado durante casi 20 años. Me hicieron ese regalo, me emocionó y por eso lo tuve que compartir. Creo que es un detalle, es un homenaje sincero a todos esos que están al pie del cañón. Y hay mucha gente, hay mucha gente, ahí están reflejados algunos, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los médicos, pero también hay gente que limpia, hay seguridades, hay gente de los supermercados que está muy expuesto, que está muy cansado, hay que ser responsables porque sin esto no va a acabar y siempre puede contagiar a alguien que es cercano a ti. David, si te soy sincera, estos días llamamos también a vuestras puertas virtuales para que nos llenéis un poco de energía y de positividad. Un país que nos agarramos de la mano cuando hace falta y a nivel mundial tenemos que tomar conciencia a todos, no sé qué es lo que pasa, la información nos llega a la misma que a todos, pero con lo que sabemos y con las prevenciones que podemos tener al caso de nuestra mano, por favor, hacerlo, cuidarnos y cuanto más nos quedemos en casa, antes saldremos, podemos disfrutar y abrazar a las personas que tanto echamos de menos. Mira, yo te voy a decir una cosa, después de escucharte, yo ya en este programa lo llevo de otra manera, los minutos que nos quedan, así que muchísimas gracias por atendernos hoy en España Directo y abrirnos un... Por favor, quedarse en casa, que vienen los conciertos dentro de poco y si no, no vienen. Por favor, todo el mundo en casa, gracias David Bustamante por estar ahí con nosotros.